Es la hora de los héroes. Hola, Félix. ¿Me cuidas el carro, por favor? Sí, claro. No se preocupe. Yo se lo chequeo. ¿Le va a buscar a la Teresita? Sí. Tengo una reunión de suma importancia con ella. Mire. Me imagino que un asunto legal, tal vez. No. Estrictamente personal. Vengo a conversar con su padre. ¡Ronnie! ¡Qué bueno que llegaste tan rápido y tan puntual! No hables con personas indeseables. Pasa. Indeseable, me dice ya vuelta. Pero antes bien que me deseabas. Porque yo, Teres, he sido tú, Xerete. Va a hablar con don Gilberto. Le va a pedir su mano. Y se la va a dar. Ya fue. Ya fue. Ya fue todo. Nuestra historia de amor nunca va a tener un final feliz. Ronnie, qué bueno que ya estás aquí. Gracias, Teresa. ¿Y tu señor padre? Está en la bodega. Le voy a avisar que ya estás aquí. Excelente. ¿No estás nervioso? Absolutamente. Seguro, firme y decidido. Teresita, mis intenciones hacia tu persona son muy sinceras. ¡Ay, Ronnie! ¡Sí! ¡Eres el mejor! Ya vengo. Vaya, 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 vaya. Mira a quién ha venido de visita, compadre. Pero si es el ilustre Ronald Motocross. Mis queridos Pepe y Tito, es un placer saludarlos. Y mi apellido es Cross. Ah, ok. Bueno, dejando de lado la formalidad, quisiera hablar contigo de hombre a hombre. No, problema. Adelante. Mira, es sobre ese crucerito que tienes planeado con mi hermana. Yo sé que mi hermana se maneja sola y hace con su vida lo que quiere. Pero déjame decirte, Ronald, que ella tiene siempre a alguien que está chequeándola. Y ese alguien soy yo, su hermano mayor. Y yo también, que también soy como su hermano. Y además, he sido su ex. Se entiende la idea, ¿no? Entiendo perfectamente. Qué bueno, qué bueno, porque no me gusta repetir las cosas. Mis queridos Pepe y Tito, con todo respeto. Quiero que sepan que mis intenciones con Teresita son las mejores. Y por eso estoy aquí, para hacérselas saber. Papito, ya pues vamos. Te está esperando para conversar. ¿Y la bodeguita? No puedo dejarla sola. Pero la cierras un ratito. No podemos darnos ese lujo. A esta hora hay bastante movimiento. Pero si yo no veo a nadie. Es que el último se acaba de ir. Pero ahorita viene otro. Así es como funciona. Tendría que buscar un reemplazo mientras. Hola. Pasaba para saludar. Has ido al supermercado. ¿Y por qué no viniste aquí? Ay, es que el señor Diego me pidió cosas que aquí no hay. Ya, papito. No vas a sentir mal a la criatura. Escúchame, reinita. Te quiero pedir un favor. ¿Te puedes quedar un ratito acá en la bodega? ¿Sí? ¿Viste? Ya, nos dijo que sí. Vamos, papito. Vamos. Tú solamente te quedas un ratito atendiendo. No, no, no. Vamos a ir por nada. Segundo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya. Espero que honres tu palabra, Ronda. Es mi manera de vivir, Pepe. Qué bueno que así sea. Porque si no... Te la verás conmigo. Y conmigo también. Así que ya sabes, ¿ah? Advertido esto. ¿Te está molestando este par? No, Teresita, en absoluto. Hablábamos del viaje. Sí, justo estábamos comentando que ojalá el crucero por el Caribe sea algún día para toda la familia. Claro, no solamente para ti y el Richard Jr. Sí. ¿Qué? ¿Richard Jr. vine con nosotros? A ver, escúcheme. Estos están de más. Por favor, retirense. Van a conversar a mi papá y Ronald. Sí, justo nos retirábamos. Tenemos asuntos muy importantes. Sí, esos asuntos importantes ya deben estar al polo. Así es, hermano. Vamos, compadre. Permiso, por favor, ¿ah? Permiso. Gracias. Permiso, Ronald. Don Gilberto, un gusto saludar. De igual manera, doctor Cruz. Por favor, llámeme a Ronald. Nos conocemos hace varios años. Teresita, ¿podrías dejarme a solas con el Ronald un momentito? Sí. Voy a estar en mi habitación imaginando la conversación entre ustedes dos. ¿Permiso? Cuando le dije que mi Richard Jr. iría con nosotros al viaje, no sé, puso una cara que a mí me extrañó, Charo. Ya te dije, Teresa. ¿Tú decías? Sí, yo sé. Mi querubín, mi rey, mi príncipe encantado. Si no lo quiere a él, no me quiere a mí. Solo te voy a pedir que lo pienses bien antes de continuar con esta relación o como quieras llamarlo. ¿Qué contubernio, Charo? ¿Qué hago? Ter, el dinero no lo es todo. ¿Pero? Pero, el dinero no puede comprar el corazón. El corazón no se compra con viajes, con vestidos, con cosas. No. Ay, Charo. Me has hecho reflexionar. ¿Para qué conversé contigo? ¿Y ahora qué hago? Mira, Karen, sé que me vas a odiar por lo que te voy a decir, pero hace tiempo que lo tengo atrascado aquí en la garganta. ¿Sabes lo que necesita tu hijo? No necesita un hombre millonario, potentado, que le dé dinero, todo lo que le falta y más. No. ¿Sabes lo que necesita Junior? Una madre madura. Una mujer responsable que se haga cargo y se ocupe de él sola, sin necesidad de nadie más. ¿Me entendiste? Bueno, ya está. Te lo dije. ¡Charo! ¡Despierta! Dime, ¿qué me vas a decir? Ya, no tengo nada más que decirte, Teres. Ya te lo dije. Tú decides. No, pues, Charo, no te pongas así. Yo quiero escuchar tu opinión, Charo. Ya no me vas a escuchar. ¡Ay, por favor! ¡Ay, la Charo! No sé por qué. Siento que tenía algo atracadito acá que me lo quiere decir, pero se cohíbe. Yo le di la confianza al caso. Si ya no quiere decir nada, a mí que me importa. Yo le di la confianza. Ronald, si le he pedido a Teresita para hablar contigo, es porque quiero saber cuáles son tus verdaderas intenciones para con ella. Verás, hace algún tiempo, Teresita entregó su corazón a un hombre mayor, Mariano Pendevis. Que en paz descanse. Sé parte de la historia. Una tragedia. Bueno, este hombre no tomó en serio a mi Teresita y la dejó plantada en el altar, causándole un profundo dolor. Yo no quiero que ella otra vez pase por algo así. Deberías. Yo la quiero con todo el corazón. Ella es todo para mí. Lo único que quiero es que ella sea feliz al lado de un buen hombre. Dime, Ronald, ¿tú crees ser ese buen hombre que mi Teresita necesita? Don Gilberto, yo sé cuánto ama a su hija. Y que solo busca su felicidad. Le puedo asegurar que Teresa no es para mí una aventura, no. Ella es muy especial para mí. ¿Y qué tan especial es para ti, Ronald? ¿Le puedo contar un secreto? Puedes. A ver, a ver, ¿ya terminaron de conversar? Sí, Teresita, nosotros ya hablamos. ¿Y papá, me das permiso para ir de crucero con Ronnie? Sí, Teresita. Te doy permiso para viajar con Ronald por ese crucero en el Cari. ¡Ay, papito! Eres el mejor mapa del mundo. Gracias. Gracias por la confianza, don Gilberto. Gracias a ti, Ronald, por estar a la altura de las circunstancias. Y ahora, si me disculpas, tengo que regresar a la bodeguita. Sí, a lo más, don Gilberto. Ya nos vemos, chiquita. ¿Qué le dijiste a mi papá para convencerlo a ir al viaje? Nada, solo le dije que sería un viaje inolvidable. ¡Ay, qué emoción! Mi Richard Jr. y yo vamos a estar felices en ese crucero. Perdón, pero ¿Richard Jr. viene con nosotros al viaje? Obvio. A ver, yo no voy a dejar a mi criatura acá y voy a viajar sola. O sea, eso está más que claro, ¿no? Por supuesto que lo había considerado, sí. Ahora, si me disculpas, tengo algunas gestiones que hacer. Bueno, hablamos luego. Hablamos, Ronnie, qué bueno. Chau, chau, chau. Bueno, ahora todo está claro. Entonces que sea lo que Dios quiera. Gracias.